¡Una sola caída! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, � darumé! ¡Bajню! ¡Cállate! ¡Echale gallo, échale gallo! ¡Echale gallo! ¡Echale gallo! ¡Echale gallo! ¡Echale gallo! ¡Echale gallo! ¡Venga, venga! ¡No te refirió! ¡No te refirió! ¡No te refirió! ¡Venga gallego! ¡Venga gallego! ¡Venga gallego! ¡Venga gallego! ¡Vamos romano! ¡Guerrero! 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 ¡Venga gallego! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Babe gallego! ¡Edjale! ¡Guerrero! ¡Venga gallego! ¡Guerrero! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, 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 siga!